¿Qué es la gimnasia abdominal hipopresiva? Hola buenas, desde el Centro de Rehabilitación Integral Peñalara hoy vamos a hablar de la gimnasia abdominal hipopresiva. Esta gimnasia fue creada por Marcel Cuffier en principio para las mujeres después del alumbramiento del parto. Porque vieron que bueno, después del parto la verdad es que hay un sufrimiento importante del Pirinei hay problemas de incontinencia, prolapsos y demás. Y estos ejercicios fueron destinados porque se vio que las mujeres que hacían una gimnasia de abdominal más conservadora, más tradicional, se veían que al final tenían más problemas que las mujeres que no hacían ningún tipo de gimnasia. Esta gimnasia realmente lo que hace es trabajar en el músculo gran olvidado abdominal que es el transverso del abdomen. Un exceso de trabajo de los rectos abdominales, aparte de dolor lumbar, de incontinencias y demás que puede crear, se ha visto que también pueden ser perjudiciales en las relaciones sexuales y demás. Para el trabajo del transverso del abdomen, la gimnasia hipopresiva hay que diferenciar muy bien en que no es simplemente meter tripa. Una cosa es meter tripa, como haces una contracción para acercar el ombligo a la columna pero el trabajo del transverso del abdomen, la gimnasia hipopresiva, trabaja de una manera refleja con la respiración. Lo que queremos crear es un equilibrio de nuevo, que es como se suele decir, es reprogramar la faja abdominal. Es el músculo más profundo abdominal, es un músculo que parte desde el esternón, sigue por las costillas, sigue por las vértebras lumbares, rodea toda la cresta aérea hasta insertarse en la sínfisis del pubis. Es un músculo que trabaja sobre todo en la expulsión de contenidos, pues como en el parto, la tos, el vómito, el fecar, estornudo, orinar, etc. Es el principal músculo estabilizador junto con los mundífidos. Los beneficios de trabajar el músculo a través del abdomen son varios. Nos ayuda visceralmente con los problemas de incontinencias, problemas digestivos, problemas viscerales y demás. Porque lo que hacemos es, como hemos dicho antes, reprogramar la faja abdominal y, por tanto, el tono y lo que hacemos es reprogramar también la postura. Es la única manera de reducir cintura. Si hacemos unos abdominales tradicionales, obtendremos un recto del abdomen fuerte y conseguiremos tener un tono del recto, bueno, bien marcado, ese six-pack, ¿no? Esa taleta de chocolate que queremos todos, pero jamás introduciremos la talla, la talla de cintura, ¿no? La mejora de las prestaciones sexuales es un factor importante del trabajo del transverso, ya que este trabajo hace que tenga un mayor aporte de energía porque lo que hace es que tenga un mayor aporte de riesgo sanguíneo, un mayor aporte de oxigenación, y con lo cual todo ese incremento de volumen de oxigenación, al final, origina un incremento en, bueno, puede originar un incremento en el orgasmo en ambos sexos. Este trabajo del transverso disminuye mucho las presiones incorrectas del parte intraabdominal, disminuye, por tanto, la incondinencia urinaria y evita los colapsos, como caída de útero, de matriz, vagina, etc. Problemas, bueno, bastante serios y a tener en cuenta. Desde el punto de vista deportivo, también incrementa, bueno, pues, incrementa la mejora, ya que, bueno, tiene fuerza explosiva también y una capacidad aeródica bastante más conseguida. Para estos ejercicios de gimnasia abdominal hipocresiva, hay gente que, bueno, lo desglosa en varios niveles, varios ejercicios, pero, bueno, en principio, es una buena pauta empezar, por ejemplo, con ejercicios de pie. Ejercicios en vive de estación, con apoyo en los muslos. En cuadroperia. En cuadroperia. En cuadroperia. Sentado con las piernas cruzadas. de cúbito a supino con las piernas flexionadas y decúbilo El tiempo estimado más o menos para este entrenamiento son unos 20 minutos, como digo bueno, podéis encontrar mucho material que os desglosa el tiempo en dos veces por semana el primer mes, un poco más de ritmo, algo más agresivo el siguiente mes, luego hay 2 contraindicaciones absolutas, una es el embarazo, en mujeres hay gestación, esta gimnasia está contraindicada de hacer y luego gente hipertensa, con tensión un poquito alta, lo que es conveniente que se hicieran un control previo. Muchas gracias, para más información estamos a vuestra disposición en www.cripeñalada.com Hasta luego.